De placer de tus labios, de temblor de los míos, de una música suave que mueve el vacío. De placer de tus labios, de temblor de los míos, de una música suave que mueve el vacío. De las camas mojadas, de las flechas de frío, de miradas o vente despegadas y olvido. La luna levantada en mi habitación, la luna de las horas que no ha perdido, no estuve teniendo mala ocasión. La luna levantada en mi habitación, la luna de las horas que no ha perdido, no estuve teniendo mala ocasión. La luna levantada en mi habitación, la luna levantada en mi habitación. La luna levantada en mi habitación, la luna levantada en mi habitación. La luna levantada en mi habitación, la luna levantada en mi habitación. La luna levantada en mi habitación, la luna levantada en mi habitación. La luna levantada en mi habitación, la luna levantada en mi habitación.